Este martes ha iniciado el proceso de matrícula para los estudiantes de antiguo y nuevo ingreso del Instituto Nacional de Usulután, por lo que las autoridades de dicha institución educativa ya se preparan para el año lectivo 2016. La matrícula está muy buena, tenemos un promedio de 58 alumnos por sección. El personal docente está en procesos de formación, de capacitación, de actualización, en fin, una serie de acciones que nos va a ayudar, nos va a permitir que nuestro instituto siga siendo siempre el mejor. Los estudiantes de nuevo ingreso se mostraron alegres por pertencer a tan prestigiosa institución educativa, quienes además expresaron que aprovecharán la educación de calidad que recibirán para formarse profesionalmente. Pues mis expectativas es seguir estudiando, llegar a ser una persona de bien. Una etapa nueva, una amistad, amigos, profesores nuevos, clases nuevas que nos van a enseñar. ¿Preparado desde ya para empezar? Preparado ya, comenzando. Cerca de 100 jóvenes están siendo evaluados para darles una oportunidad de ingresar a la institución educativa, algunos porque no pasaron las pruebas necesarias y otros porque no lograron someterse al proceso de selección. Sin embargo, se hacen los ajustes necesarios para que estos puedan cursar los estudios de nivel media sin llegar a saturar las carreras educativas con mayor demanda. Informo para Noticieros Sucesos, Arnoldo Andrade.